señores parece que comenzamos con el siguiente set vamos a tener un set de la pool número 4 parece tenemos a sander uno de los jugadores favoritos de la comunidad y también tendremos a un nuevo player un nuevo player el cual usa a corin un personaje que no tiene mucha representación en la comunidad y pues bueno va a ser interesante poder ver esto junto con lo que es fox o personaje bien rossedown y en ese set fox contra corin normalmente no vemos esta macho especialmente en final destination pero si no me equivoco sander piqueo este stage entonces vamos a ver porque fox siendo un rossedown character y tengo unos combo strings definitivamente que le gustan un poco de plataformas pero fire destination siempre es un buen pick y se vea muy parejo sander tras todo es posiblemente ser en chine para reflejarle el stone pero también recordemos su personaje bastante liviano tiene que tener mucho cuidado con sus opciones puede matarlo bastante rápido pero bueno estamos aquí tratando de poner un poco de presión estamos entrando por detalle altos y para que vean eso casi lo mata probablemente uno más y le va a quitar la stock un muy buen comienzo de parte de este nuevo jugador también lo que su imagen es Eka 2 S A y uno smash ahí al azar lo pega sander y le quita la primera stock muy bien de parte de sander y bueno 2 traded stocks empezamos una vez más 2 stocks cada uno vamos a ver cómo se la maneja con el neutral con su space y que no le respetó ese side win y simplemente lo castigó con un nerdy inmediatamente uy no cae en el counter le quitó el salto vamos a ver un montón de offers cae con un downer on save y logra aterrizar sin problema otro smash uno más probablemente para quitar esos stocks uy y le pega el confirm de nerdy a up smash sander jugando super bien en esta segunda stock con una ventaja bastante contundente es que si no te quejas el nerdy the box estás pidiendo la muerte porque eso es un confirm si no te quejas en top smash eso es letal y sander aprovechó de esta situación definitivamente y con una ventaja de una stock y ahorita está presionándolo ahorita en el edge uh fallece recovery un poco cuestionable la verdad recuperarse con el opines de stage es muy ponishable hay que tener mucho cuidado con esto eka bueno vemos que sander le está tratando de meter un poco de daño y eka buscando que la segunda stock una de más le quita el falso y eka reacciona a la de downer pero esta vez le quita la stock inmediatamente una stock cada uno sander lleva la ventaja pero esto puede cambiar en cualquier momento definitivamente sander creo que se está dando cuenta de que él está tratando de siempre bajar pero el confirm de nero de smash bueno como te decía eka siempre está tratando de bajar al stage con downer y sander logró leerlo bien y pues lo castigado en los últimos momentos de ese match considerando que fue un game de las stock siento que fue bastante contundente parte de sander las stocks las quitó en buenos porcentajes no lo dejó vivir por tanto tiempo lo estuvo ponishando bastante siento que fue muy contundente tiene que haber un muy buen cambio de parte de eka ahorita o un counter pick para poder ver que puede hacer mejor inclusive creo que hasta va a cambiar sus controles quizá va a utilizar un personaje distinto bueno parece que vamos a ir a para que sepan en este tipo de situaciones el DSR lo cual significa que no puedes volver a jugar en el escenario en el que ganaste al menos que los dos jugadores estén de acuerdo con ellos ahí pueden regresar al mismo stage y parece que no van a ver counter picks vamos a tener una segunda ronda Fox contra Curry vamos a ver si y logra hacer unos cuantos ajustes y logra ganar el segundo game para ver quién se lo lleva en un tercer juego hay un cambio de color de Corrin no sabes que los ults alguna vez se dan poder entonces a ver si pasa en este escenario el counter pick del color la verdad que podría ser que le sirva pero por los momentos no parece que le está sirviendo mucho no lo está respetando ahorita sander un buen jab block uy buscó el segundo que son esos take chase quién es esta persona quién es este sander uy sander jugando bastante bien esto una stock en el cual no lo han tocado todavía puede ser un 0 to death y casi lo hacen con ese up smash uy y le quita la stock con un 0 to death de sander excelente bueno la verdad que no tengo muchas palabras que bien jugó esta primera stock y tenemos un estino uh lamentable demasiado lamentable esos air dodges debajo del stage son muy tristes de ver porque no todos los personajes pueden lograr pero la verdad sander parece otra persona en este momento como que lo tiene completamente leído con todos esos confirmes de fox con los drag down pairs y Eka no está tequeando ninguno se está hartando todo el combo game de fox y creo que esto va a terminar muy rápido lamentablemente ¿qué está pasando últimamente? tenemos a live ganando un mayor con fox tenemos a randell ganando el último torneo de twilight y ahorita tenemos a sander literalmente ahogando a Eka y casi quitándole la última stock esto está oliendo raro hay un olor aquí vamos a ver qué pasa vamos a ver si Eka logra quitarse ese olor que tiene porque yo estoy sintiendo un olor adicto vamos a ver si sander lo logra meter uy y lo mete y tenemos un virgo en stream ahorita sander se lleva al set 2 a 0 contra Eka un game de menos de un minuto y medio sander definitivamente leyó sander definitivamente leyó completamente todo lo que Eka quería hacer en ese set pero lamentablemente el sander pudo con dominance terminar este game 2 a 0 contra el stock